Ya no me cantes cigarra, ya dame tu son sonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal de bebés, sabiendo que cuando cantas, pregonando más tu muerte. No ocurre un maridero, que es verdad que sabes, porque el instigir no puedo, en el fondo de los mares, ayúdame un puñal de bebés, no que el color de mi pezare, bailaré. Ay, la, 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 la Un palomito al volar, que llevaba el pecho herido Ya cansé para llorar, me dijo muy adquiro Ya me canso de buscar Un amor por el podido Bajo la sombra de un árbol, algo más me gustara Canto al herente vacando, porque mi vida se acaba Y quiero unirte al tanto como fue, la cigarrada Y quiero unirte al tanto como fue La cigarrada La cigarrada La cigarrada La cigarrada La cigarrada La cigarrada La cigarrada